Vamos a cantar a nuestro Dios Voy a aplaudir sus manos, sí Vino en agua hiciste, los ojos del ciego abriste No hay nadie como tú En la oscuridad tú brillaste, de vos o Dios tú me sacaste No hay nadie como tú Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte Él es más grande que cualquier otro El sanador, grande poder Mi Dios, mi Dios Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte Él es más grande que cualquier otro El sanador, grande poder Mi Dios, mi Dios Vino en agua hiciste Vino en agua hiciste Los ojos del ciego abriste No hay nadie como tú En la oscuridad tú brillaste, del pozo Dios tú me sacaste No hay nadie como tú Mi Dios, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte Él es más grande que cualquier otro El sanador, grande poder Mi Dios, mi Dios, mi Dios Mi Dios, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte Él es más grande que cualquier otro El sanador, grande poder Mi Dios, mi Dios Oh si Dios Oh si Señor Si Él está con nosotros ¿Quién puede encontrar a nosotros? Aleluya Y hay que todo su corazón Si Dios está conmigo ¿Quién podrá detenerme? Si Dios está conmigo Nada me detendrá Si Dios está conmigo ¿Quién podrá detenerme? Si Dios está conmigo Nada me detendrá Si Dios está conmigo ¿Quién podrá detenerme? Si Dios está conmigo Nada me detendrá Oh sí, nada me detendrá Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte Él es más grande que cualquier otro El sanador, grande poder Mi Dios, mi Dios Aleluya, oh sí, Señor Señor eres fiel y tu misericordia eterna 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 Gente de toda lengua y nación De generación a generación te alabamos hoy Aleluya, aleluya Te alabamos 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 Señor eres fiel y tu misericordia eterna Gente de toda lengua, gente de toda lengua Y nación de generación a generación Te alabamos hoy Aleluya, aleluya, te alabamos hoy Te alabamos hoy Aleluya, aleluya, te alabamos hoy Eres Señor Diego eres fiel, eres fiel Siempre fiel, siempre fiel Tú eres fiel, eres fiel Siempre fiel, siempre fiel Tú eres fiel, eres fiel Siempre fiel, siempre fiel Tú eres fiel, eres fiel Siempre fiel, siempre fiel Eres fiel Gente de toda lengua y nación De generación a generación Te alabamos hoy Aleluya, aleluya, te alabamos hoy Eres Señor Te alabamos hoy Te alabamos hoy Aleluya, aleluya, te alabamos hoy Eres Señor Eres fiel Eres fiel Aleluya, sí Señor Tú eres fiel Vamos a decirle a nuestro Dios Aleluya, vamos a declarar Que su nombre es grande y poderoso Tu nombre es digno Jesús amado De ser alabado Tu palabra dice Que no hay otro nombre De los hombres Padre Eres fiel Más que el nombre De Jesús Aleluya Cuán grande es el nombre De nuestro Dios Señor Que adoramos Padre Cuán grande es Dios Cántale Cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios En inglés, aleluya How great is our God How great is our God Sing with me How great is our God And all will see How great, how great is our God He is our God He is the name above all names 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 He is worthy of all praise ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!